Continuamos con la lección 4 del módulo 1, en este caso hablaremos de los ensayos clínicos. Los criterios de clasificación de los ensayos clínicos se pueden clasificar según su finalidad, el número de centros que intervienen, la metodología y el grado de enmascaramiento. Según la finalidad, pueden ser de 4 fases, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Según el número de centros que intervienen, pueden ser unicéntricos o multicéntricos. Según la metodología, controlados o no controlados y según el grado de enmascaramiento, abierto o enmascarado. Veamos cada uno de ellos más detenidamente. Los ensayos clínicos de fase 1 constituyen el primer paso en la investigación de una sustancia o medicamento nuevo en el ser humano. Corresponden fundamentalmente a estudios de farmacocinética y farmacodinamia. Abarcan los primeros test en humanos, normalmente en voluntarios sanos, para evaluación preliminar de tolerancia, evidencia de acciones farmacológicas, rangos y regímenes seguros de dosificación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. En esta fase, nos estudia la eficacia del fármaco o intervención médica. Proporcionan información preliminar sobre el efecto y la seguridad del producto en sujetos sanos o, en algunos casos, en pacientes. Y orientarán la pauta de administración más apropiada para ensayos posteriores. Las vías de administración que vayan a utilizarse serán las mismas que vayan a emplearse más tarde en el uso clínico y nunca podrá experimentarse otra vía que no haya sido previamente ensayada en animales. Los ensayos clínicos de fase 2. Esta fase comprende la investigación clínica inicial del efecto del tratamiento. Se realiza con un número limitado de pacientes o sujetos que padecen la enfermedad o entidad clínica de interés para estudiar una actividad biológica específica, el control o la profilaxis de una enfermedad. Tenemos la fase 2 temprana y la fase 2 tardía. La fase 2 temprana refleja los estudios iniciales, estudios piloto, para recabar la primera evidencia de la eficacia. Y la fase 2 tardía se diseña en los estudios para dar respuestas definitivas a preguntas cruciales sobre la seguridad del fármaco y su utilidad terapéutica, exigiendo una monitorización rigurosa de cada paciente. La fase 2 temprana también se conoce como fase 2A y la fase 2 tardía como fase 2B. Los estudios de fase 2 pueden servir como un proceso de selección para elegir aquellos fármacos con verdadero potencial para ser desarrollados en la fase 3, proporcionando información preliminar sobre la eficacia del fármaco y suplementar los datos de seguridad obtenidos en la fase 1. Estos estudios sirven también para determinar el rango de dosificación apropiado. Seguimos con los ensayos clínicos de fase 3. Incluyen un amplio rango de ensayos en los que participan numerosos investigadores. Aquí se valora la eficacia y la seguridad de un fármaco nuevo bajo condiciones similares a aquellas que se puedan esperar de dicho fármaco cuando éste se encuentre en el mercado y considerando las alternativas terapéuticas disponibles en la medicación estudiada. Se realizan en una muestra de pacientes más amplia que los de la fase 2 y representativa de la población real a la que iría destinado el medicamento. Uno de los objetivos principales sigue siendo la seguridad y los efectos tóxicos predecibles del fármaco en estudio tendrán que haber sido descubiertos en las fases anteriores, en la 1 o en la 2. La fase 3 también debe de establecer la incidencia de los efectos secundarios comunes e idealmente indicar qué tipo de pacientes tienen un riesgo especial para desarrollar efectos secundarios menos frecuentes. Por último, los ensayos clínicos de fase 4 corresponden a los estudios que se realizan con fármacos que están ya comercializados. Se llevan a cabo para efectuar la fármaco-vigilancia del producto incluyendo la detección de efectos secundarios a largo plazo, así como posibles efectos del fármaco sobre la patología en sí misma o estudios de morbilidad y mortalidad. También se utiliza la fase 4 para estudiar nuevas indicaciones del producto, nuevas formulaciones y formas de dosificación o la comparación con otros fármacos ya conocidos. Estos ensayos podían ser similares a los descritos en las fases 1, 2 y 3 si estudian algún tipo de efecto no valorado o condiciones de uso distintas a las autorizadas, por ejemplo una nueva indicación o bien los fase 4 específicos incluidos en un programa de fármaco-vigilancia post-comercialización. Según el número de centros, los ensayos clínicos pueden clasificarse en unicéntricos y multicéntricos. Los unicéntricos son aquellos estudios realizados por un solo investigador o equipo investigador en un único centro. Son rápidos y fáciles de realizar, pero en contrapartida tienen el inconveniente de que al realizarse con un número pequeño de pacientes es muy difícil demostrar posibles diferencias entre tratamientos. Los multicéntricos son aquellos que utilizan un protocolo común y único para varios investigadores o equipos de investigación distintos, con evaluación de los resultados independientes o globalizados. Generalmente existe un centro coordinador que se encarga del procesamiento de todos los datos y del análisis de los resultados. La mayoría de los ensayos clínicos son multicéntricos. Según la metodología encontramos ensayos clínicos controlados y no controlados. Los controlados son aquellos que incluyen un grupo de comparación, lo que llamamos un grupo control. El grupo de comparación recibe un placebo, otro tratamiento o simplemente no recibe tratamiento. La asignación a un grupo experimental o control se realiza al azar, de forma que ni el paciente ni el investigador responsable de su selección o tratamiento puedan influir en su asignación. En la gran mayoría de los casos es la única forma científicamente válida para evaluar la eficacia y seguridad de una intervención terapéutica. La gran mayoría de los ensayos clínicos son controlados. Y cuando hablamos de ensayos clínicos no controlados, nos referimos a ensayos clínicos sin grupo de comparación, sin grupo control. Ensayos clínicos según su grado de enmascaramiento. Encontramos dos tipos de ensayos clínicos, los ensayos clínicos abiertos o enmascarados. Es un hecho reconocido que las expectativas tanto de los participantes como de los investigadores del ensayo pueden influir en la valoración de la respuesta de la intervención, influyendo así en los resultados, al comportar un riesgo de sesgo de clasificación. Esta es la razón por la que se usan las técnicas de enmascaramiento, también llamadas ciego. El enmascaramiento evita que se favorezca la valoración de la intervención preferida por los investigadores. Aunque el investigador sea imparcial, los primeros resultados obtenidos pueden influir sobre las expectativas de los siguientes. Los participantes también valoran de forma diferente los efectos, beneficiosos o adversos, si conocen el grupo de intervención al que han sido asignados. Además, si un sujeto sabe que está asignado al grupo control, puede modificarse su comportamiento por no sentirse protegido. ¿Qué es un ensayo clínico abierto? Es cuando el sujeto y o investigador conocen el grupo de intervención al que pertenece. También se denomina no enmascarado y es cuando la naturaleza de la intervención impide ocultar a los participantes. Ejemplos. Intervenciones quirúrgicas o en el tratamiento con un fármaco con toxicidad evidente reconocible. O, por ejemplo, intervenciones no farmacológicas. Existen estrategias que ayudan a solventar este problema, pero muchas veces resulta muy complicado. En otras ocasiones no es ético enmascarar, como cuando son precisos placebos invasivos, por ejemplo, inyecciones parenterales en niños. Siempre podemos recurrir al ciegamiento de otros participantes, como los encargados de recoger los datos o los que realizan el estudio estadístico. Es lo que se denominaría un evaluador ciego. Los ensayos clínicos enmascarados. Hay tres formas de enmascaramiento. Cuando es el individuo sujeto del estudio el que desconoce el grupo de intervención. Cuando es el investigador que realiza el estudio quien desconoce el grupo de intervención del sujeto. O cuando es el analista de los resultados del estudio quien no conoce el grupo de intervención de los datos que está analizando. En dependencia de las tres formas que acabamos de ver, los ensayos clínicos pueden ser ensayos ciegos simple, cuando el sujeto o el investigador no conoce el grupo de intervención asignado, uno de los dos lo desconoce. Cuando el ensayo es doble ciego es cuando ni el sujeto ni el investigador conocen el grupo de intervención asignado. Y un ensayo triple ciego es cuando, aparte del sujeto y el investigador, es el analista de los datos o el comité de seguimiento quien también desconoce el grupo de intervención. Este se considera el tipo de ensayo que aporta mayor evidencia científica. Cuando se emplea enmascaramiento deben preestablecerse protocolos que permitan romper el ciego en caso de efectos adversos graves y que faciliten la interrupción del ensayo clínico por motivos de seguridad siempre que sea necesario. Y aquí finalizamos la lección 4 del módulo 1.